hola muy buenos días estamos aquí en el municipio de nesa en la famosa bola es una sección donde el día de hoy comienza la vacunación para las perdón pero para las personas de 60 años de 50 a 60 años vemos que pues de alguna manera hay orden la brigada de vacunación aquí todavía se ve un poquito más ordenado en pase por nesa por palacio y ahí había un poquito más de desorden parece que que hay un poquito más de orden como les digo estamos en la bola y es aquí donde de alguna manera ya está la gente vacunándose vemos que hay menos gente pero es más ordenada la situación en esa sí parece que hay algo algo más caótico allá en lo que es el palacio aquí no aquí siempre se ve que si está lleva un poquito más de orden la gente no se ve ajetreada está muy bien ordenada parece ser que mucha gente llegó sin su papel y ya se los hicieron el favor de imprimírselos y aquí ya los tienen porque mucha gente nada más llegó diciendo que ya tenía la la hora sí que le tocaba le habían avisado que le tocaba pero estaba a llevar su papelito que mucha gente no lo traía y como ven hay más orden está tranquilo aquí está está muy bien este es el primer día de la vacunación para la gente de de 50 a 60 y sobre todo la gente que que bueno se va como de los adultos mayores estamos viendo que no está todo muy bien está muy bien el orden allá se ve las los modos de prueba de detección del cobit sin problema está bien bien organizado bueno pues una palomita para el gobierno federal y el gobierno estatal el gobierno estatal no no